de esta generación, porque estamos a punto de saber quién es el expulsado. Pero antes, le quiero pedir, se encuentra conmigo aquí en el escenario. Ella viene acompañada de los ex-académicos que están buscando la oportunidad de regresar. Los ex-alumnos que quieren regresar a la academia. Que venga con nosotros aquí al escenario, por favor, para que nos diga cuál. Esta noche, eres tú, Isabela. Bueno, Yair, es un momento siempre difícil. Isabela. Isabela. Tienes una oportunidad única. Esta noche, ¿qué te gustaría decirle al público que está en casa? ¿Qué me gustaría decirle al público? Sí. Pues, que me perdonen por todo el malentendido que... Tú no formas parte de la academia y te vas a integrar a los ex-alumnos, ¿ok? Muy bien. Pero... Señoras y señores, esto es la academia. Y mañana habrá un ex-alumno que regresa a la academia. Así es, sus votos en TikTok es lo que lo va a definir. ¿Quién tendrá la segunda oportunidad? Así que entren a la cuenta de la academia en TikTok, que ya está disponible. Mañana es domingo de academia y todos conoceremos quién es el ex-alumno que regresará. Además, por primera vez, el director Alexander Hacha cantará en este escenario. Familia, nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Soy Vanessa Claudio. Y yo soy Jair y esto fue...